Para mi no hermano, hasta la hueva es loco Más ha escuchado la música que tu voz papi, de verdad Sí, para mí también una porquería Una porquería, así que no pasa Me haces perder el tiempo, cojudo A mí también me haces perder el tiempo He escuchado, te he escuchado dos minutos y la verdad que... Cállate la boca, fracasado, que tú en tu vida vas a cantar así Con ustedes, el señor Nini Con la baila, vamos No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Eh, eh, eh Te amo a ti Te loco, ¿qué tienes? Que bonito aplauso Me dieron ganas de chuparos ¡Para esta! ¡Para esta! a la chupa huevadas o a la chupa de mar esa chiquilla se prendió también no 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 estudia no 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 nada ole rock got bueno Talento para llamar a la multitud. Oye, payecito, qué hermosa voz, de verdad, me encanta. Muy bien, espero que para la final, por favor, cantes algo de la puta madre, de verdad. El último participante para ver si eso no pasa, la final es el señor Pipi Rojas. Buenas noches, mi rey, ¿qué tal? ¿Dónde está pintado, papi, tu cabellito? Está hermoso, ¿eh? Bueno, mi nombre es Pipi Rojas y espero que les agrade y sea de su gusto esta cumbia que voy a cantar para todos ustedes. Hasta la huevas, esa huevada. ¿Qué dice la gente? A ver. Hasta la huevas. O sea, más se escucha de la música que de su voz, ¿no? Muy bien, empecemos entonces con los comentarios de los editas chumbis. Dígame. Oye, Pipi, yo te contrato, ¿ah? Para mi Kino. Por mí sí canta, sí pasa. Para mí no, hermano, hasta la huevas, loco. Más ha escuchado la música que tu voz, papi, de verdad. Sí, para mí también una porquería. Una porquería. Haces perder el tiempo, cojudo. A mí también me hace perder el tiempo, he escuchado, he escuchado dos minutos y la verdad que... Oye, no, Pipi. Alas, qué frío, ese jurado. Sí, sí, yo te contrato, Pipi. Qué frío, ese jurado. Acapella, acapella, acapella. No, no, no. Su voz es un no, señor Cuchito. No, no, yo te canta acapella una vez más. Te canta acapella. No, yo no quiero escuchar acapella, ¿no? ¿Te canta acapella? A ver, acapella. A ver, acapella. No, yo creo que no, ¿ah? Hasta la hueva, dice, pero el pestrín. ¡Ja, qué buena! Ya. Irán, al escenario, por favor. Lo he visto a guitarra. Mmm, más. Ay, ay, ay. Palmafita. La hora de la hora. Bonito, bonito. No llores, Chumi. Este huevón. Voy a empezar yo. Ok, mira, la verdad, me parece que has tocado la guitarra muy bonito. Se nota que manejas bien tu guitarrita. Pero, en cuanto a la voz, una porquería, como hace un momento el anterior participante. Así que, para mí, lo siento, pero no pasa. Tienes que poner números. Número, ok, del 1 al 10 o del 1 al 5, te doy uno. Ay, ¿por qué son tan mal? Muy bien, el polio rojo. Bueno, papi, la verdad, empezaste bien tocando la guitarra, no te voy a mentir. Pero cuando cantaste, la cagaste, bro. Sigue tocando guitarra, pero, puta, cantan hasta el pincho, pero lo siento. Alcalo tuve, mierda. Gracias. Pucha, yo te pongo un 4. Lo malo es que la guitarra sonó más fuerte que tu voz. Eh, ¿lo pones en 4? ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Qué? No, eso es más tarde. Ya, escucha. La guitarra sonó más fuerte que tu voz. ¿Qué? Por eso no hemos podido apreciar tu talento. Señor Juan Camilo, por favor, escenario. Lindo, ¿no? Canta lindos, chicos. Dime por qué me haces sufrir. Tienes una heredilla sobre ti. Para que se vayan a dormir, pues, una vez. Perdón, perdón. ¿Cómo que para que se vayan a dormir? ¿Qué linda voz, papi? No, oh my God. Qué lindo. Oh, pelo de menstruación. ¿Qué fue? Empecé con esto. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. A ver, eh... Dale, papi, dale. ¿Cómo te llamas, mi rey? Juan Camilo, Juan Camilo, Juan Camilo, Juan Camilo. Juan Camilo, tienes una linda voz, papi, pero yo creo que de repente has podido cambiar la otra canción, ¿sabes? ¿Puedo cantar la canción, señor? No, no, ya no, mi rey. Ah, sí, amo. Es que ya es la final, pues. Pero igual, eh... Sí, te veo bien, papi, te veo bien. Me gustó mucho. ¿Cuánto le pones? Yo te pongo un 8. ¿Vamos? Bien, esa es la puntuación del jurado número 8. Empecemos entonces con la señorita... No te vayas, papi, ven, no. No te vayas, soy. No te vayas, soy. El que está ahí al frente es el que está al frente. Juan Camilo. Está con la gafi en la boca. Juan Camilo, ¿por qué te vas? Juan Camilo, ¿qué pude? Enfermo. Juan Camilo, venga, por aquí. Hoy. ¿Cuántas juntas es...? Juan Camilo, ¿qué pasó? Uy, se sentó. Te pongo a ver. De 1 al 5, le da 8. Es de 1 al 10, papi. ¿Cuántas juntas es el mío? Yo creo que es 8, está bien, papi. No está copiando. De 1 al 10, ¿qué tal, chicos? ¿Cuántas juntas le pones? Están amenazando ya. Chaval. Ya, Juan Camilo. Ya, Juan Camilo. Camilo, yo te pongo un 7. Me gustó la canción, bastante feeling le pusiste. 8 veces. Pero, nuevamente, por el sonido de la guitarra no se pudo apreciar muy bien tu voz. Pero igual yo te pongo un 7, porque estuvo linda. La verdad, a ver, último voto entonces. Mira, la verdad que yo quisiera calificarte bonito porque has cantado muy bonito, has tocado la guitarra bastante bien, tal, bien. Pero hay dos cosas que tenemos que aprender a hacer, pero hay dos cosas que tenemos que aprender a hacer para mí. No encontré muchos de sus rancos, incluso al final, el mismo último, Fuentes del Tiz, no hiciste el sonido característico de la canción. Prácticamente, hiciste una interpretación de la canción a tu estilo. Yo entiendo, perfecto. Pero si vas a hacer algo a tu estilo y quieres sacar los dotes de tu voz, creo que mejor intentarías cantar algo tuyo. Algo, tal vez, un tema tuyo para sacar todo el jugo que tienes en esas cuerdas vocales, papá. Yo te voy a dar un 8.5, pero me gustaría que si pasa la final, no se ilumines o no sorprendas con algo tuyo. Creo que ahí es con lo que puedes ganar y terminar este concurso. Porque recuerda, es un concurso de talentos, no es un concurso de interpretar a otra tinta. Trata de ser tú y vas a llegar muy lejos. Muchas gracias. Mucho texto. Cállate la boca, fracasado, que tengo tu vida y vas a cantar así. ¡Muy bien, violín, violín! Por eso te sigo, por eso te sigo, por eso te sigo. Confirmo, confirmo. Muchas gracias, Juan Canado. Por eso te sigo, perfecto. Este participante, damos... Buena respuesta, violín. ...al señor Gian Marco. Al escenario, por favor. Y es la final. Ey, aguanta ahí. Mire. ¿Qué pasa? Todavía existe, no puedo creer, existe todavía gente en pleno 2021 que no... Se suscribe. ¿Qué va a hacer? Nos están mirando uno, ey, mira. Pero pueden... Suscribirse a Toxicadota. De manera online. Por supuesto, por supuesto, pero no nos contacta, pues. Eso. Ponte las pilas, crack. Ponte las pilas.